El riesgo en el proyecto hidroeléctrico Ituango en el noroccidente de Colombia sigue alto con tres factores, caudales, movimientos de tierra en el macizo y la estabilidad en la presa advirtió empresas públicas de Medellín. De acuerdo con el comportamiento climático en la zona del proyecto y la cantidad de lluvias que caen por estos días, el caudal de agua que llega al embalse oscila entre 1.500 y 1.600 metros cúbicos por segundo. Geólogos expertos monitorean de manera permanente los movimientos que se presentan en la montaña. La tecnología empleada da señales con la debida anticipación que permite realizar evacuaciones preventivas del personal y si es necesario de las comunidades ubicadas aguas abajo, concentradas en 10 poblaciones. El túnel vial del proyecto que había tenido afectaciones en uno de los derrumbes ya fue rehabilitado y se abrió de nuevo a operaciones para el paso de vehículos que transportan víveres para los habitantes del municipio de Ituango. La empresa trabaja con sus especialistas, contratistas y panel de expertos nacionales e internacionales en recuperar el control del proyecto con acciones que incluyen el llenado prioritario de la presa, tapar el túnel de desviación derecho y tapar el sistema auxiliar de desvío. Por su parte, el gobernador del Departamento de Antioquía, Luis Pérez Gutiérrez, cuestionó el manejo de empresas públicas de Medellín a la emergencia en las obras de la hidroeléctrica Ituango e insistió en que le han entregado información inexacta, no verídica o parcial. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.